El Papa Francisco lamentó este domingo la condena a cárcel de Monseñor Rolando Álvarez y animó a los responsables políticos a la búsqueda sincera de la paz en Nicaragua. Su mensaje lo hizo durante el rezo del Ángelus Dominical en el Vaticano. Las noticias que llegan de Nicaragua me han entristecido no poco y no puedo dejar de recordar con preocupación al Obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a quien tanto quiero, condenado a 26 años de cárcel y también a las personas que han sido deportadas a Estados Unidos. Rezo por ellos y por todos los que sufren en esa querida nación y les pido sus oraciones. Pidamos también al Señor por intercesión de la Virgen Inmaculada que abra el corazón de los responsables políticos y de todos los ciudadanos a la búsqueda sincera de la paz que nace de la verdad, la justicia, la libertad y el amor y se alcanza mediante el ejercicio paciente del diálogo. En Miami, Estados Unidos, el Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, se refirió a la condena contra el Obispo Álvarez y el destierro de 222 excarcelados políticos. Estos actos abominables no son sólo caprichos de gente desquiciada, irregularidades jurídicas o incumplimiento de normas internacionales. No, ofender con rabia, difamar con venganza, encarcelar injustamente, torturar con saña y condenar al destierro son auténticos crímenes y quienes actúan de este modo son criminales que deberán comparecer ante la justicia tarde o temprano. Los sacerdotes excarcelados y desterrados Enrique Martínez Gamboa y José Luis Díaz Cruz presidieron la misa junto a Monseñor Báez. Otros sacerdotes y dos seminaristas desterrados también llegarán a la Iglesia Santa Ágata en Miami en los próximos días. El sacerdote Enrique Martínez también presidió una misa antes de viajar a Miami en un salón del Hotel Westin en la ciudad de Washington, junto a otros desterrados políticos. Es hora de ser humilde y reconocer y ya poder apoyarnos todos por el bien superior que es la patria. Esa patria que tanto nos necesita, sobre todo hoy más que nunca. Cuando la noche está oscura, siempre se dijo que cuando la noche es más oscura está más cerca el amanecer. ¡Gracias!